El candidato a la gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, estuvo en uno decide. También se lo invitó a Mario Cronembol, candidato por el movimiento al socialismo, pero no asistió. Escuchemos lo que dijo el candidato, porque creemos. ¿Cuál es su propuesta de pacto fiscal y cómo lo alcanzaría? Claro que sí, querido doctor, mire, sobre el pacto fiscal tenemos que siempre explicarle a la ciudadanía para que entienda a qué se refiere. La constitución ya lo estableció, es algo que está definido. El pacto fiscal es una redistribución de los recursos en función de los ingresos que obtiene el Estado. La profundización de nuestras autonomías está en recuperar esas competencias que a pesar que nos quitaron del 2008, la actual competencia que nos pueden otorgar con el actual estatuto y la actual constitución, tenemos 61 competencias entre todas las permitidas para que puedan ser traspasadas a los gobiernos departamentales. Ese es el principal objetivo, lo que va a lograr que ese camino se abra para que podamos ir a lo que es el federalismo. Yo no veo dentro del programa que se hable cómo vamos a paliar los problemas de pobreza e inequidad que tenemos en Santa Cruz. Nosotros hemos planteado como el primer punto, tenemos que hacer y generar 70.000 fuentes de empleo. Esa fuente de empleo de manera directa van a permitir en coordinación con los gobiernos municipales que sean obras pequeñas y que estén direccionadas a aquellas personas que de verdad han sido golpeadas con esta crisis, han perdido su trabajo y esa labor de un gobernador que tiene que velar por el interés de su pueblo. ¿Qué plan tiene? ¿En qué consiste su plan contra la lucha contra el COVID? Hoy por hoy nosotros planteamos en un inicio la vacunación, lo mantenemos, hasta el 24 de septiembre vamos a realizar la vacunación de todo el pueblo cruceño. En una palabra es este sector que tiene que ver con unas imágenes que vamos a ir mostrándole al candidato y él en una palabra va a definir. Santa Cruz. Tierra hermosa. Comité pro Santa Cruz. La institución más noble que tiene nuestro pueblo. Autonomía. El mayor logro político y aporte que ha hecho Santa Cruz a Bolivia. Federalismo. La nueva meta que cumplir. Rubén Costas. Gobernador. Mario Cronenbol. Candidato a la gobernación. Evo Morales. Un cobarde que busca justificar una renuncia con un golpe de Estado. Las pititas. La unión más hermosa que ha tenido este pueblo en la historia de una revolución democrática, legal y rebelde de un pueblo. 21-F. Fecha del inicio de la esperanza. Seguimos con este repaso a lo que ha sido uno de SID ayer domingo. La ciudadanía también participó a través de nuestras redes sociales y la consulta para el candidato Luis Fernando Camacho. El país entero estuvo pendiente a la presentación de la gran encuesta de la Red 1 de Bolivia. El público pudo interactuar a través de las redes sociales. Además, contamos con la presencia de Luis Fernando Camacho, candidato a la gobernación cruceña. Y el público que seguía la transmisión en vivo a través de la fanpage de la Red 1, pudo realizarle consultas al candidato. Goti Salinas dice, ¿qué opina usted de la violencia contra las mujeres? Se repudia, creo que la violencia contra la mujer tiene que partir también desde un tema de educación, de la casa, de valores, de principios, que es lo que queremos inculcar. Tenemos la consulta que plantea Sebastián Cabral. Él dice, ¿qué haría usted para solucionar el colapso en los hospitales? Nosotros hemos planteado claramente lo que es la Santa Cruz 4.0. Para eso proyectamos nosotros una Santa Cruz, una ciudad de la tecnología y de la digitalización de los servicios. Aquí los hospitales públicos van a poder hacer sus citas con horas marcadas. Tenemos una pregunta más para plantearle. José Luis Zurita Fernández dice, ¿qué proyectos tiene usted para el norte integrado que tiene que ver en relación de la agroindustria? Con tecnología, con proyectos, con ayuda al agropecuario, al productor agropecuario, con una oficina de atención y de colaboración para que tengan una constante información y apoyo, especialmente a los pequeños y medianos productores.